Yo no canto, pero vamos a hacer lo posible, dice Como dice Pio Armadillo cuando va para su cueva Me metiendo la cabeza, aunque el rabón me vea afuera Ay, ay, mire a tu mulillo Como el armadillo Ay, mire a tu mulillo, mamacita Como el armadillo Ay, mire a tu mulillo, mamacita Como el armadillo Ay, mire a tu mulillo, mamacita Y el carro se me dañó Sin freno se me quedó Una chupa se reventó Y en un bote se estrelló Y fui a un almacén A comprar la chupa Y fui a un almacén A comprar la chupa Y la chica que me atendió Señorita, a como la chupa Ay, señorita A como la chupa Oye, mami A como la chupa Señorita A como la chupa Oye, mami A como la chupa Señorita A como la chupa Y a como hue Y el que se meta conmigo Lo digo sin disimulo Me voy a buscar un garrote Y se lo meto por el Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Me dijo con emoción Mi novia María Enriqueta Agárrame el corazón Y le agarre Fuerona Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Dos novios que se vayan Amorosos en la duya La novia le retregaba Por todas partes Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Y un burro y hay Una burra, un burro con una burra, un burro héroe, una burra ahí, un burro, una burra, un burro, una burra, un burro, una burra, un burro con una burra, se pusieron a pelear, la burra se fue corriendo y le tuvo miedo al ajo, uy, qué miedo, uy, qué miedo, uy, qué miedo, uy, qué miedo. Casi no hielo. Y puso de ayudante a la chita, y chita le servía, ay, tarzán en la selva, montó una carpintería, ay, y puso de ayudante a la chita, y chita le servía, y cuando él iba a trabajar, tarzán a la chita le decía. Chito, cógeme el martillo, puso martillo, chita. Chito, cógeme el cerrucho, puso cerrucho, puso cerrucho, chita. Chito, cógeme el escuadra, puso la chita, ay, chito, cógeme el lápiz. Puso la chita, puso la chita, puso la chita, puso la chita. Un sábado en la noche por tiempo de carnaval Estaba yo en mi coche cuando salió un timbrán Salió con un revólver porque me iba a mandar Y yo todo asustado solo pude gritar No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar, mándeme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar, mándeme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar, mándeme si quieres después del carnaval Espere, espere, espere señor ladrón, vea, cálmese, cálmese, vea, no me mates, vea señor ladrón, vea, no me mates Llévese el acordeón, vea, llévese el acordeón, vea, lléveselo, se lo regalo señor ladrón, vea, vea, no me mates, vea Vea, vea señor ladrón, vea, vea, llévese mi plata, vea, llévese mi, estoy montado Ah, mire, una moneda de cuero, vea, una moneda de cuero ¿Usted para montado? Sí Ahí hay una muchacha que no tiene plata Ella para montar, pero, pero espere señor ladrón, vea, no me mates, hagamos algo, vea, llévese mis zapatos y lléname de cueca, vea, cójese los regalos señor ladrón Vea, les regalo el zapato, vea, pero no me mates, vea Hagamos algo señor ladrón, vea, llévese lo que quiera, vea, llévese mi mujer Pero déjeme gozar mi carnaval No, no me mates, déjeme gozar, mándeme si quiere después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar, mándeme si quiere después del carnaval Y una buena el que no aplauda ¡No, no me mates, déjeme gozar! ¡No! ¡No! ¡No!